Ciudadanos del municipio de Jamapa pidieron que Marta Montero Villalbazo, la suplente de Floricel Ríos Delfín, sea quien asuma el cargo como alcaldesa y no el síndico Julio César Sosa Villalbazo. Previo a la marcha que se llevó a cabo en la cabecera municipal, Marta Palacios Triunfante, a nombre de los habitantes, dijo que se sienten inseguros ante el asesinato de quien era la presidenta municipal. Solicitó que se garantice la seguridad en el municipio. Ahora sí que vamos a una camioneta rara, tenemos temor. Queremos justicia para Floricel Ríos Delfín. Es lo único que les pedimos y seguridad para sus hijos y que llegue la suplente. Ya la queremos, porque ya no queremos al síndico que entre, que él no nos maneje, que él no nos sentimos protegidos con él, porque él tomó el palacio y no es justo que él quede en la silla de Floricel Ríos Delfín. Responsabilizaron al síndico Julio César Sosa Villalbazo de haber desestabilizado a Jamapa. También solicitaron que le brinden seguridad a los hijos de Floricel Ríos. Tenemos miedo y queremos que le hagan justicia y queremos que a sus hijos les pongan vigilancia y queremos que entre la suplente de la presidenta, doña Marta, porque ya no queremos más injusticia y que nos tomen cada rato el palacio. Nosotros queremos tranquilidad para nuestro Jamapa, porque ya no estamos seguros aquí nadie. Tenemos miedo, somos madres, los padres salen a trabajar, pero no sabemos. Los ciudadanos acompañaron a los hijos de quien fuera la alcaldesa en una marcha en la que exigieron justicia. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.